Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Esteban, primer mártir. Esteban era uno de los siete diáconos, reconocidos como hombres llenos de fe y del Espíritu Santo. Fue el primero que dio un testimonio de fe cristiana. Su muerte fue relatada tomando como el modelo la misma muerte de Jesús, para mostrar su identificación. Iniciamos nuestra celebración cantando. Aquí estamos Señor, en tu casa otra vez, que alegría volverte a encontrar. Vamos a compartir y expresar nuestra fe como hermanos en torno al altar. En el nombre de Dios, vamos a celebrar el misterio de la salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy celebramos al primer mártir de la iglesia, San Esteban. Al iniciar nuestra Eucaristía, vamos a pedir perdón al Señor por todas nuestras faltas, por todos nuestros pecados. El Señor que viene a salvarnos, está con cada uno de ustedes. Jensú Cristo, bendito. ¡Gracias por ver el video! Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. ¡Gracias por ver el video! 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 que actúan en el corazón de la misma comunidad. Normalmente cuando procuramos hacer el bien, cuando procuramos empeñarnos y desempeñar lo esencial y fundamental dentro de nuestra vida, sentimos el dolor y sentimos la angustia y sentimos situaciones en nuestra propia existencia que nos duelen, ¿verdad? Que nos duelen y sobre todo nos duelen porque todo lo que anunciamos al mismo tiempo para muchas personas se vuelve como algo muy exigente. A pesar de que es la misma palabra de Dios, es la buena noticia que el Señor nos trae y nos regala, ¿verdad? Pero sin embargo, como les estaba diciendo, no siempre todos serán aceptados y todos serán recibidos como que estamos haciendo el bien, sino que al contrario, ya es todo lo hay, este no puede permanecer aquí. Y hoy, justamente, San Esteban nos da este testimonio. Fue capaz de entregarse y él, en su discurso, ¿verdad? Que manifiesta y que dice, pero sabía que eso también le costaría nada más y nada menos que ser apedreado. Y así, morir en testimonio de su propia fe. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos nuestras intenciones al Señor. A cada intención respondemos, por María, escúchanos, Señor. Por María, escúchanos, Señor. Por nuestra iglesia, para que indique las puertas del reino de Dios y ayude a liberar a los cautivados por el pecado, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Señor. Por nuestros enfermos y alejados de Dios, para que encuentren apoyo y testimonio de fe, y en los demás, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Señor. Por todos nosotros, para que comprendamos la voluntad de Dios como María y sepamos responderle positivamente, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Señor. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación, por la misericordia de Dios, Padre, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Señor. Dios de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este es el momento, de alegrar la mesa, con el vino y con el pan. Que consagraremos, y que ofreceremos, y que hemos de comulgar. Este es el momento, de llegar, confiados, a la mesa del altar. Porque tu palabra, vivificadora, nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice, lo que presentamos hoy. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros, pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros, bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. En este día de fiesta acepta, Señor, este sacrificio que nos reconcilia plenamente contigo y contiene toda la alabanza que el hombre puede ofrecerte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque gracias al misterio de la palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor, para que, reconociendo a Dios visiblemente, Él nos lleve al amor de lo invisible. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo es el Señor, con todos los santos, cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor, con todos los santos, cantamos para ti. Osana, 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 Osana Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa con nuestro Obispo Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros con María la Virgen Madre de Dios Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males Concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia Vivamos libres, protegidos contra toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros Mi paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu Evangelio concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor esté siempre con ustedes Y con tu Espíritu Jesucristo Jesucristo Múpañan de llara o de llara Múpañan 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 de llara Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que guida el pecado al mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de Comunión Espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ven, saciate, ven al altar, Dios es comida que se nos da. Ven, saciate, ven al altar, Dios es comida que se nos da. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. No solo un momento, todos los días, necesito tu amor de madre, tu intercepción ante el Señor. Y a mis pasos llévame al cielo, bajo tu mando no tengo miedo. Nena de gracia, Ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. Amén. 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 Gracias por ver el video.